Hola, vamos a trabajar en este vídeo el color. Vamos a introducirle una variación cromática a nuestro polígono para que vaya cambiando de color a medida que lo va dibujando. Para ello utilizamos el modelo de color con el que trabaja por defecto Snap. Es un modelo de color en el que tenemos tres parámetros, la tonalidad, la saturación y el brillo. Vamos a ver en este círculo lo que quiere decir cada uno. La tonalidad, Hue, es de 0 a 360, da toda la vuelta y representan todos los tonos, desde el azul, el rojo, el amarillo. Luego cada uno de estos tonos puede tener un grado de saturación. La saturación es cuanto más intenso es o cuanto más se acerca al gris. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un color en la gama del azul, con una tonalidad en la gama del azul. Si pasamos, por ejemplo, al 100, estamos en la tonalidad del rojo. Pero si le bajamos la saturación a 50, veis que es más gris. Y si le bajamos la saturación a 0, pues se convierte prácticamente gris completamente. En este caso le mantendremos una saturación máxima, para que tenga una intensidad máxima de 100, por ejemplo. Y el brillo. El brillo es la cantidad de blanco que contiene. El brillo sería el eje vertical que vemos aquí. Si estamos en el 0, pues prácticamente sería un color que no tiene blanco y es un negro. Vamos a verlo. Si le damos un brillo de 0, pues veis que tenemos un color negro, porque no contiene nada de blanco. A medida que vamos subiendo, si le ponemos 50, cada vez contiene más blanco. Y a medida que vamos subiendo más, por ejemplo, a 100, pues tenemos una intensidad de color máxima, un brillo máximo de nuestro color. ¿Vale? Por lo tanto, estos serían los tres parámetros. Pero básicamente lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a jugar con el tono para ir haciendo una gama cromática. Y la saturación y el brillo los vamos a dejar a sus valores máximos. Vamos a hacer una cosa. Sustituimos este color por este que hemos utilizado aquí. Una tonalidad de 60, que es que empezaremos por este color azul. Le damos una tasa de saturación máxima y un brillo máximo. Y a partir de aquí, cada vez que dibujamos un lado, vamos a introducir un cambio en la tonalidad, en el hue. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a introducir un cambio que va de 10 en 10. ¿Veis? El efecto empieza por el azul que le hemos dicho, pero de poco a poco le va añadiendo 10, 10, 10. Y va haciendo una gama cromática cada vez más amplia. Si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, con más lados, veríamos mejor el efecto. Por ejemplo, vamos a hacerlo con 16 lados. Vemos el efecto. Empieza por el azul y va pasando por toda la gama cromática. Este 10, vamos a hacer la longitud un poquito más pequeña para que nos quepa. Este 10 lo podríamos hacer más grande o más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño, por ejemplo, de 4. Y así veremos mejor toda la gama cromática por la que va pasando. Por cierto, aprovechamos para hacer una cosa que luego introduciremos. Si aumentamos mucho el número de lados, por ejemplo, si le ponemos 30 lados y le ponemos una longitud pequeña, por ejemplo, de 5. ¿Qué es lo que observamos? Pues que los lados ya prácticamente no se ven y lo que estamos dibujando a nuestra vista es un círculo. Vamos a hacerlo un poco más grande. Por ejemplo, 10. Lo veamos mejor. O incluso 20. Sí que se ve un poco los lados, pero lo podremos corregir haciendo, por ejemplo, 50 lados y 5 aquí. Y esto ya sería todos los efectos un círculo. Porque no podemos apreciar los lados. El efecto es un círculo cromático en el que va pasando por los diferentes valores. Si queremos que los cambios sean más lentos, vamos a hacer el lado, por ejemplo, de 10. ¿Vale? ¿Veis cómo hemos jugado? Y al mismo tiempo nos ha servido para introducir cómo se hace un círculo, una circunferencia. ¿Vale?